y cómo te llamas tú cómo me llamó la charla charla la diva del pueblo la diva la potra porque yo soy la única diva nada que no te va a dar la boca y le va a dar boca todito cuando el día que me vea que ni van a saber que soy yo vas a ver porque ni me va a reconocer que por supuesto y tú tienes todos los zapatos tengo todos los trajes para contratarte por la novela de la hechicera por supuesto yo creo que hubiese hecho un buen papel claro hubiese hecho un buen papel como la hechicera la primera de ministra en todo mundo me dice que yo hubiese puesto la voz la voz en esa novela de las canciones porque dice que es mi voz asimila mucho a la la diva del ecuador por supuesto me encanta porque me gustaba muy chiquita como ella vendía como de su marketing todo y de verdad en mis tiempos yo creo que es por eso ya no como hombres y así es una señora de casa pues haya esto cuento de depósito de mí no es con 23 de maria pero si ha vivido con él dicen que los gays no son fieles no toda esa mentira bueno no todos yo creo que sí es verdad no todos pero por ahí habemos unos rescatados que sí somos fieles tú tienes bien por supuesto y eso es su cuenta de por la calle no le ponen los calles yo no y si yo salgo a comprar salgo a una para que mis amigos me invitan yo voy a lo que voy yo no miro a nadie más cuando con otro grupo de ahí tengo amigos por mi casa que se llama que se llama yo a yo a yo a y ese es un amigo muy mucho tiempo como él salimos así a veces que digo a mi esposo ya vengo un ratito por acá me deja y porque sabe porque sabe quién soy yo confía en mí porque él no sabe cómo me conoció y tú eres yo a yo a que también es gay claro yo hago también y tú tienes un grupo de amigas así como tú y ese es un grupito de amigos un montadito que no me gusta tampoco hacer como mucha amistad porque salen a vacilar por ahí sí por así de vez en cuando no me gusta ahorita mucho las barras porque ya como te digo si la persona de hogar la persona que no te gusta hacer mis cosas en mi casa entonces eres una mujer de hogar si una mujer ya puse usate mi bolito tienes que visitar mi casa para que veas mi arbolito a mi casa tienes que ir también pero está lejos de aquí no pero cualquier rato no te estoy diciendo ahorita cualquier rato también te vienes que ir a mi casa a tu casa a visitarte tu marido no te va a poner celoso y él sabe que te van a hacer esta entrevista o no sabe le dije que ya venía que me iba por ahí a ver que así a ver si hacemos una entrevista pero mi jugador ahorita que a lo que a lo que saliste o dormido en la casa y cuando se dé cuenta todo esto ay no sé a lo mejor me voy a matar porque porque tú sabes que estoy hablando hasta de él la gente habla y después nos vemos lo que quiere quitar imagínate la hacha o yo te bendiga nunca grito arrepiéntete no te arrepentí de una vez que fue una vez que fue una vez que no dio resultado lo va a hacer